La alegría que de a poco va cruzando las puertas del estadio y va llenando cada una de las butacas. Déjenme decirles que esta efervescencia, que este ambiente no se vive ni por otro lado. Y estamos listos para el mejor espectáculo de la semana. ¡Y nos vamos, Román! No puedo apostar, muero de intriga por saber quién lo gana. Damos la bienvenida a todo el mundo a otra jornada de fútbol encantado que me acompañan en el partido que está por jugarse. Acá los saludos del servidor Fernando Paloma junto a la leyenda del fútbol argentino, el señor Mario Gémpes. La afición se prepara ya para un gran partido. Y el histórico Fútbol Club Barcelona contra el Barcelona. Señores, todo es alegría el día de hoy. Han ganado el primer partido y parece que hubieran ganado el campeonato. No, yo creo que tienen que tener tranquilidad. Van, sí, vienen caminados para el título, pero todavía esto recién empieza. Controla Joe Félix. Coge esa pelota al área. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. En pantalla, señoras y señores, tienen a los once que hoy defienden la camisita del... Esta jugada fue 10 sin gol. Estas manos le están diciendo que no a la pelota. Ahí va a meter el córner. Tremendo pelotazo que ha metido. Salvó al equipo en esta jugada. Y la chimbomba va a ser suya. Lewandowski la tiene. Gran recepción y el peligro. Estaban para abrazarse con el gol. Uno atrapado Ter Stegen. Tsunami de oportunidades en el área. Formidable la atajada de Terkev ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Esa pelota ya no es del Barça. Controla Joe Félix. Ahí está y puede ser. Gol. Gol. Recién arrancado el partido. Así de rápido y hasta 1 a 0. Vuelve la acción. El Barcelona volverá también. El Barça pierde la pelota. Se viene y está acompañado. Lewandowski la tiene. Ojo que la clava. ¡Y gol! ¡Gol! Lo han marcado otro más. Este equipo está sólido. Hace falta decir que el partido en minutos será suyo. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Pero... ¡Jol Félix! Lewandowski la tiene. ¡L'ha pegado! ¡Oh, Liga 1!